En 2023 empezamos en el Hospital San Joan de Déu un ensayo clínico con un CART, una terapia avanzada, el CART ARI-1, para niños y niñas con leucemia de tipo linfoblástica B. Recuerda que la leucemia linfoblástica aguda es un tipo de cáncer en el que la médula ósea, un tejido que hay dentro de los huesos, produce linfocitos B o T, células del sistema de defensa del cuerpo, genéticamente alterados que interfieren en el funcionamiento del organismo. Según en qué tipo de linfocitos se produzca la alteración, se denomina leucemia linfoblástica tipo B o tipo T. ¿Qué es el CART ARI-1? Es un CART que va dirigido frente a la leucemia B y es similar a otro CART que ya está aprobado con esta indicación por la industria farmacéutica. La ventaja que tiene es que se fabrica en Barcelona, en el Hospital Clínic y en la plataforma conjunta que tenemos, Hospital Clínic Sant Joan de Déu. Pronto vamos a empezar a fabricar estas células en nuestra plataforma de terapias avanzadas del Sant Joan de Déu. Ya en 2016 hicimos un ensayo clínico fase 1 en el que evaluamos la seguridad de este tratamiento. Y vimos que era seguro y además que era un tratamiento eficaz. ¿Por qué este nuevo ensayo? Este nuevo ensayo es un fase 2, que significa que evalúan la eficacia. ¿Y por qué es importante si ya tenemos un CART aprobado? Porque lo vamos a dar antes, en primera recaída. ¿Para qué tenemos que esperar que el niño recaiga por segunda vez o recaiga después de un trasplante? Si podemos darlo antes, reduciendo así los efectos secundarios graves que pueden tener las quimioterapias muy intensivas que se tienen que dar en estos casos, o incluso evitando en algunos casos el necesitar un trasplante de médula ósea que sí que tiene asociado importantes efectos secundarios. ¿Cuál es el futuro? Adelantar estas terapias avanzadas, cuanto antes, en fases menos avanzadas de la enfermedad. Y a darla en otras enfermedades, no solo en la linfoblástica tipo B, sino por ejemplo en la linfoblástica T, que ahora tenemos un ensayo clínico con CART frente a linfoblástica T, u otras enfermedades.